Bueno Gustavo, antes que nada agradecerte por el espacio y por el tiempo. Un placer hacerte una nota a vos. He visto a lo largo de tu carrera desde que comenzaste con Versuildas ahora que has hecho un clic en tu carrera como solista, a diferencia de lo que era con Versuildas. ¿Qué fue lo que a vos te hizo hacer ese clic, tanto musical como personal? Cuando yo empiezo a percibir que algo me fastidia, que no me da ganas, que no me siento feliz haciéndolo, entro en crisis, como todas las personas. Y escucho a mi corazón, ¿no? Mi corazón me pedía un nuevo viaje. ¿Cómo sentís la relación ahora como solista con la gente? Nueva. Como si estuviera empezando. ¿Es un volver a empezar? Para mí es un volver a empezar. Hace tiempo se leyó en una de las famosas Rolling Stones que vos habías declarado que te hubiera gustado hacer un dueto o tocar con Ricky Martin. ¿Te sigue intentando la idea o fue un decir al pasar? ¿O fue algo que transversó la misma revista? No, fue un decir al pasar. En ese momento sentí eso. Hoy voy a tocar mañana con la bomba de tiempo. Es que eso es lo que quiero hacer. Tocar mañana con la bomba de tiempo. En un momento quise tocar con... Tocar tango con el cisteto mayor y lo hice. Siempre me van pasando cosas. Tienes que estar en mi vida y, bueno, encuentro con eso. ¿Qué te produce que hoy en día te pongan entre los tres pelados más importantes de la Argentina? Entre el Luca, el Indio y vos. Y es que lo soy. Es que lo soy. En popularidad, en influencia, en permanencia, en tiempo de trabajo. Con Verso y tuve como 1.500 conciertos. Con La Caravana ya llevamos dos discos. Estamos por grabar el chantero. Es una vasta trayectoria. Y eso implica también un gran reconocimiento social. Cuando viniste con el show de La Caravana Mágica hace un tiempito atrás, al Dixon, se te notó muy contento y muy feliz por la cantidad de gente que había. Incluso hiciste eco de la gente. ¿Cómo ves vos hoy en día al público de acá de Rosario? Muy ferviente de la música. De los rituales de la música. La gente va a los conciertos. Más que en ningún lugar. En relación, más que en Buenos Aires. Y da espacio también a las cosas nuevas. Eso a mí me emocionó muchísimo. Porque yo recuerdo que cuando Verso y tuve andaba mal en Capital, veníamos a Rosario y explotábamos. Y acá me pasó exactamente lo mismo. Vi como, si bien no es el mismo momento, porque en Capital no se está yendo bien, lo que sentí también es que acá hay una lealtad a los proyectos, a la música muy fuerte. Y eso se hace sentir. Hay una curiosidad que quedó dando vuelta después del show. ¿Qué pasó con el tema compuesto en Rosario? Bueno, lo estamos trabajando. Estamos trabajando esa canción para darle vida seguramente para un próximo disco. ¿Estás armando o estás próximo de armar un nuevo disco, una nueva placa, la tercera en tu carrera como solista? ¿Puedes contar algo sobre la nueva placa? Estamos trabajando las canciones que se improvisaron en distintos lugares. Muchas canciones nuevas. Lo que te digo es que vamos a profundizar lo que hicimos en la Caravana Mágica Vol. 1. Va a tener más temperamento el disco que este. Se lo ve, ya lo empiezo a vislumbrar como un hijo poderoso. ¿Vas a seguir con el mismo estilo musical que venís con la Caravana Mágica? Porque los dos discos que venís como solista son como bastante... Contrastante. Contrastante uno del otro. Se va a parecer más a la Caravana Mágica que a suelto. Y a la vez no se va a parecer a la Caravana Mágica. Porque, bueno, lo que intenta siempre el arte es ser auténtico. ¿Cómo ves vos hoy en día la música? ¿Cómo ves hoy en día el rock? Un movimiento que se está asfixiando a sí mismo. Tiene como ciertas mecánicas de repetición, digamos, de reciclado, que en cada copia lo hace más pobre. Eso es lo que yo veo. Y no solamente lo veo yo, también lo veo la gente. Porque ya los festivales tienen un tercio de la convocatoria que tenían antiguamente. Y están tendiendo a desaparecer. Y las bandas ya prácticamente cortan cada vez menos entradas. Y las dos principales bandas argentinas de rock son uruguayas. Así que imaginate... Imaginate... Con eso te dije absolutamente todo. Hubo una particularidad en este... En este disco actual, en el primer tema, en el que cantás a dúo con Palito Ortega. Que por ahí es el que hace un poco de memoria. En asquerosa alegría. Chachachá, precisamente, se le tira algún que otro Palito. Totalmente. A Palito Ortega, justamente. Y por ahí parecía que había como una disconformidad con él o con su gobierno, por ahí, precisamente. Totalmente. Totalmente. Eran cosas antagónicas. Era ideológicamente irreducible en aquel momento. Pero la música tiene la alquimia de la transformación. Y en esa canción se pudieron encontrar dos almas antagónicas. Totalmente antagónicas desde el punto de vista ideológico. Pero me parece que ese evento es mucho más importante y mucho más sagrado que las diferencias que puede haber entre nosotros. Otra de las diferencias marcadas, así te diría, como fuego, que se nota de tu época con Bersuit, es que en Bersuit tenías una banda formada con dos varones. Se le cantaba a un tipo de música particular, como se le cantaba al sexo en particular. Y era una forma de ver a la mujer que solo Bersuit lo podía cantar así. Hoy en día tenés una banda prácticamente formada por mujeres y le cantás más al amor, a los sentimientos y a valorar más a la mujer. Tenés un cambio de visión importante. Totalmente. Estoy en un momento donde estoy en un proceso de integración que hasta inclusive te diría más con mi costado femenino, que es más artístico, mucho más artístico. La masculinidad, de alguna manera, tiene cierta cosa grosera y limitada. Por eso estoy hurgando en mi propia femeninaidad para completarme como persona. Ahí los llamanes de las tribus mapuches necesariamente tenían que ser homosexuales, porque la homosexualidad les daba la posibilidad de ampliar su visión, ampliar su espectro, su intuición, porque tenían desarrollado también el costado femenino. Si eran solamente hombres, no podían ser llamanes. ¿Estás volviendo a Rosario?